Si rodando el mundo por el hallar Una que piense como yo La seguiré a donde quiera Sin importarme nada más Y día tras día Esmeroso Y paso tras paso Yo la buscare, la encontraré La encontraré, la encontraré Auspicia este segmento La encontraré, la encontraré La encontraré, la encontraré La encontraré, la encontraré Queridos amigos cazadores y perreros Por eso de todas las cosas Bueno estoy acá en Bélgica Hemos terminado la asamblea mundial De la FSI En el cual se han aprobado Los nuevos estatutos con un éxito total Casi todos los puntos aprobados por unanimidad Por 62 países presentes O sea fue muy interesante Y es el Una vez que sea aprobado por el rey de Bélgica Van a entrar en plena vigencia Y eso es muy bueno para todos nosotros Todo lo que se ha modernizado en una institución Es muy bueno Acá estamos en un hotel que es el consulado de Mónaco también Es un hotel de la realeza, el hotel plaza Pero realmente se ha trabajado con un ritmo muy democrático Y muy bueno Ustedes están en la feria en estos momentos De caza, pesca, udor Y realmente es muy linda Es una feria a la cual todos la queremos mucho Porque refleja en cierta manera el sentimiento de todos nosotros Y desde que se han agregado los perros de caza A esa feria le ha dado un toque También a la sinofilia argentina La sinofilia argentina como siempre En primer no al Después de una exposición mundial Donde anduvieron muy bien muchos perros argentinos Donde el tercer perro Del mejor de exposición de 33.000 perros Fue un bulldog que es argentino Que en este momento vive en Filipinas En el cual tuve el placer de darle el mejor de raza Porque realmente es un perro excepcional Y también reservada raza una perra peruana O sea que también Latinoamérica estuvo muy bien representada Esperemos que ahora sigamos en esta guía de triunfos Hubo 15, 16 jarnes argentinos de primer nivel Y realmente esto demuestra de cómo toda la sinofilia argentina Está atrás de un ideal, atrás de la federación Trabajando para la federación y trabajando para el bienestar De los ejemplares caninos Y también como podemos apreciar con logros a nivel internacional Que hacen decir que la sinofilia argentina Está en muy buen camino Muchos perros argentinos regresan con títulos enormes Y la raza dos argentinos también fue muy bien representada Como siempre Así han ganado vestidos de juniors, de perros, de terriers O sea, así han logrado muchísimo Y la sinofilia argentina como siempre Creo que a nivel latinoamericano fue la más representativa Y eso ayuda a que la federación sinofilia argentina Siga siendo siempre tan bien considerada Y considerada una de las mejores Si no la mejor de Latinoamérica Y una de las mejores del mundo Gracias a todos Desde acá, desde Bélgica De donde tenemos la sede nuestra Que cada vez está más linda Estuvimos reunidos un día entero con su director general Ahí viendo el museo Y viendo tantas cosas que están llevando a cabo Que hacen que uno se enorgullezca También de haber trabajado para la FSI En la forma que lo ha hecho O sea, a todos les deseo lo mejor A todos les deseo lo mejor de la suerte Y sepan bien Que la Argentina está cada vez en un nivel más grande Y en un nivel tan cualitativo como cuantitativo Dentro de las exposiciones mundiales de la FSI Gracias Federación Sinológica Argentina Fomentamos todas las razas de pedigree Nuestro objetivo es promover la crianza Y el perfeccionamiento de las razas caninas De nuestro país Federación Sinológica Argentina Moreno 1325 Buenos Aires, Argentina www.fca.org.ar Institución afiliada a la Federación Sinológica Internacional www.fca.org.ar 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 Gracias por ver el video. No te vas hoy. Ya volvemos. Es promover la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas de nuestro país. Federación Sinológica Argentina. Moreno 1325, Buenos Aires, Argentina. www.fca.org.ar Institución afiliada a la Federación Sinológica Internacional. Ahora, si tu mascota se pierde, no te preocupes. Utiliza nuestra aplicación POP. Con las chapitas con código QR, con solo escanearlas, te llega la ubicación de tu mascota por Facebook o por mail. Tenés que asociar tu mascota con la chapita y listo. Cualquier aplicación de QR te lleva directo a la aplicación de POP. POP. Red Social de Mascotas. Baja la aplicación. POP. Red Social de Mascotas. Vamos a ir presentando a cada uno de los actores principales de este evento. ¿De este muchachito? Pilar. Pilar. Es una hembrita de Border Collie. Pilar. Pilar. Vamos a seguir. Malú. Malú. Este señor. ¿Qué hace esto acá? ¿Esto es un perro de casa? De casa con S. Es de casa, de mi casa. Y es de rescate acuático, ponele. ¿Qué es? ¿Un león? No, es un bulldog francés. Muy bien. Este es un chihuahua. Sí, casi. Bueno, mi nombre es Hernán y él es Romeo, un Terranova. Pilar. Lo seguimos. Este hermoso peludo. Hola, mi nombre es Adriana y él es Chango, un gol de Retriever. Bárbaro. ¿Y esto? Bueno, esto es una bulldog francés. Gitana, gitana. Bien. ¿Y este blanquito? Yo soy Claudia y ella es Gácar, una hembra de Pastor Blanco Suizo. Este ya lo tengo visto. ¿Quién es? Bigotes, bigotes, con él es acuático. Joconobi. Muy bien. Yo les voy a dar el micrófono. A ver. No quiere. Bueno, le voy a dar a Hernán Sánchez Correa, que es una persona muy importante en esto de rescate acuático. Hernán, te dejo el micrófono. Deleitanos con tus experiencias y con todo el trabajo que hace tu vida. Bueno, buenas tardes. Primero, mi nombre, como dije, es Hernán Sánchez Correa. Soy el presidente de la Subcomisión Nacional de Deportes Acuáticos Canino. Y representante de Soscan España, en Argentina. Soscan es un grupo de trabajo dedicado al rescate acuático con perros, con base en Madrid. Donde fuimos, trajimos a María Rosario Ana Hernández, la presidenta, a que nos instruya un poco con lo que es este tema de los perros de rescate. Pudimos, por suerte, viajar también con parte del equipo para poder seguir trabajando en el tema. Y hoy podemos decir que estamos representando a la Argentina con responsabilidad y con las reglamentaciones y los métodos de seguridad para hacer un buen trabajo en nuestro país. Hoy somos pioneros en la región, de hecho nos llaman hasta de Costa Rica, Paraguay, de muchos países para ver si les podemos dar una mano con todo esto. Les vamos a mostrar un poquito de todo. Obvio no hay agua acá como para hacer ningún tipo de demostración. Pero queríamos mostrar que vean que todas las razas pueden llegar a trabajar en agua. Recuerden que el perro, desde que era lobo, todos salen del mismo, aunque parezca mentira, ese perro viene igual del lobo como viene él. Sí, con la mano del hombre. Pero para poder venir de las zonas nórdicas, bajar, el lobo de la Europa, la zona nórdica, también tenía que atravesar ríos, cazar, pescar. Y por eso todos los perros son adaptables al agua. Hay perros que tienen mejor características que otros para adaptarse al nado, como son los tres perros por excelencia, el Terranova, el Golden Retriever y el Labrador Retriever, que son dos razas distintas, pero ahora uno, especialista en cada raza, va a hablar. Yo voy a hablar un poquito para que no aburrirlos y que empiecen a ver cosas que pueden hacer los perros sobre la raza Terranova. Es de origen canadiense, de la isla Terranova, se cree que fue traída por los vikingos. Aunque no crean, es primo hermano del Labrador, ahora a Mercedes Noayes le va a hablar del tema. Estos perros están totalmente adaptados al agua. Así como lo ven, no son para nada toscos. Al contrario, pueden nadar hasta dos horas, pueden tirar hasta dos toneladas en el agua y mil kilos en tierra. Lo usaban los pescadores para traer las redes de bacalao y para también remolcar navíos que entraban al puerto. Tienen membranas interdigitales para mejor nado. Tienen un subpelo que ayuda a que no se moje la piel, porque imagínense en la isla Terranova, en Canadá, el agua tiene casi 5 grados bajo cero de promedio. Tienen los belfos, esto que llaman, decimos cachetes, son belfos, donde el agua entra y sale por el costado atrás del ojo, para que no le choque el agua mientras van nadando y no pierdan, por ejemplo, a la víctima. También hacían drafting, el drafting estilo de carro, porque cuando terminaban de sacar las redes, se llevaban los carros con las redes y los hijos de los pescadores hasta la casa. Y algunos se quedaban afuera cuidando a los hijos de los pescadores, por eso se los llama el perro niñera. Es un perro excelente para los chicos. Si le acercan a un chico, lo primero que va a hacer, porque vi que lo estaba mirando al bebé, es darle besos. Y así como son de fuertes, este perro saltó de una terraza de 3 metros, lo vimos pasar y se iba. Saltó, cayó y se iba. Así que así como son de ágiles y fuertes, también son dulces con los chicos. Bueno, él es el número uno de la ranking, tiene 11 títulos, ganó en Uruguay, es campeón intercontinental, internacional, un montón de títulos. Vino de España, yo cuando viajé a España tenía 5 días, lo conozco, estuve un mes estudiando allá. Y a los 2 años y medio me llama, que lo querían, la gente que lo tenía allá no lo podía tener. En España cuando se vende un perro, se hace un contrato. Si la pareja, por ejemplo, se separa, tiene que decir dónde va y el creador decide si puede seguir o no. Eso es algo que se tendría que implementar acá. Pero bueno, para que vean la responsabilidad. Y me dijo, ese perro lo podés tener vos. Yo tenía un problema grande de columna, no sé si alguno me habrá visto en algún programa hablando sobre el tema con el perro. Y él también venía porque al tener falta de actividad se había doblado la columna, lo tenía medio encerrado. Se lo entregó a esta gente, lo entregó porque no lo podía tener. Me lo envió y juntos empezamos a poder recuperarnos para caminar uno al lado del otro. Terminamos corriendo una carrera 5 kilómetros famosa de Palermo. Todo lo que pudimos ganar ahí lo donamos a entidades donde reciben perros de la calle. Y lo empezamos a entrenar, trabajó con chicos discapacitados. Y actualmente está entrenado para todos los deportes acuáticos. Ahora ya nos va a empezar a mostrar Claudia con su pastor blanco suizo. Un par de cosas para no aburrirlos. Mientras yo sigo hablando y después cada uno va a hablar de lo que es específicamente la raza. Los que entienden de calidad saben dónde encontrarla. CUME. La elección de los que eligen. www.cume.com.ar Tenemos todo este equipo, es el equipo de SOSCAN. Desde allá que no, Norma, Tinti, que no se quiere acercar, que es parte importantísima nuestra. Aunque ella no lo asuma. Mercedes, Laura, que es mi compañera además, que me ayuda en todo. Adriana, Nacho, Kimi, Claudia, Andrea, que siempre están. Marcelo también, que la verdad que es un honor venir. Y bueno, ahora le vamos a mostrar que todos los perros, que trabajan en el agua o no, tienen que tener una obediencia básica en tierra. Para poder después trabajarlo en agua. El lugar no lo ayuda. Pero es un perro pastor, van a decir, ¿qué tiene que ver con el agua? Bueno, yo empecé a recibir fotos y trabajos de personas en Brasil con esta raza que estaban trabajando. Y vi la prestancia que tenían y los estamos, actualmente estamos haciendo un testeo que vamos a usar 80 perros de la raza para saber la velocidad de nado, el tipo de presa que tienen. Y lo estamos trabajando mucho en agua, este perro. Y la verdad dio un resultado bárbaro. Es un pastor, pero que es de compañía y de guardia. Pero va a hablar ella de la raza mejor en un ratito. Y mientras, después voy pasando a Mercedes, mientras ve lo que hace, Claudia, para que empiece a hablar un poquito de la raza. Bueno, estuvo recién, me dijeron que estuvo muy entretenido, pero ahora voy a hablar bien de lo que hacemos con Adaptado al Agua a cada raza. Hola, gracias por venir. El labrador, bueno, recién estuve hablando de la parte de la casa con la raza. Esto es el que nosotros hacemos, son deportes acuáticos. Osby es especialista en saltos desde el muelle, el dog jumping, bigotes también. Y gracias por Hernán por incluirnos. El labrador es una raza muy versátil y tanto en su función, en la cacería, en los deportes o en la función social, son perros que se adaptan a todas las situaciones. Tienen un temperamento destacable, son increíbles para la familia, para todo lo que puedan hacer. Son excelentes nadadores, es un deportista nato. Y quieren jugar también. Hola, yo soy Adriana, parte del grupo SOSCAM. Acá tenemos a un gol de retriba, que también está apto para lo que es agua, rescate, perro lazarillo, perro compañía. Es muy amigable, muy confiable para los niños, para los grandes. Y también, gracias a Hernán Sánchez Correa, podemos participar de este hermoso grupo. Cualquier consulta o duda, nos vienen y nos consultan. Gracias. Él es el dog jumping. Está en todo el muelle. Hace también rescate y está aprendiendo de a poquito. Ahí les explicamos. Los tres deportes básicos acuáticos que hacemos. Dog jumping, dog de muelle, salto de muelle. Hay perros con mucha energía por ahí, que en la casa rompen todo. Bueno, acérquense a nosotros. Ahora les vamos a repartir unos folletos donde nos pueden ubicar. No mucho más que venir, correr, saltar y tomar la distancia en altura y en distancia en largo también. Es un excelente ejercicio porque es algo que se puede compartir con uno. Es decir, es un trabajo en equipo porque hay que saber cuándo se le tira, por ejemplo, el juguete preferido. A qué altura para que el perro venga corriendo y salte y llegue a más distancia. Es un deporte, es lindo para pasar un día. Estamos trabajando en una laguna en Hudson que se pueden acercar y pueden venir a participar todos con sus perros. El otro deporte es el sub dog. No sé si conocen las tablas que van parados remando como de surf. Bueno, supongo que fue creado también en las regiones donde se trabajaba con windsurf o surf. Y cuando no había olas se paraban y remaban. Bueno, eso es standard paddle se llama. Las iniciales, es decir, sub más el perro. El deporte es sub dog. Y eso lo estamos practicando. Y la verdad que es sensacional. Todos estos perros lo hacen. Consta de estar en la tabla, hacer circuitos, bajar con el perro que suba. Y además es un ejercicio para los perros, para sus aplomos, para sus lesiones, perros que tengan, por ejemplo, displasia. Al no tener golpe, el equilibrio hace que fortalezca. Yo, él y yo, teníamos ese problema de columna y yo tuve que fortalecer el núcleo. Y uno de los deportes favoritos, bajo, el que mejor me hizo, es el tema de estar haciendo equilibrio. Fortalece los abdominales y espinales para sostener la columna. Y él también empezó a quedar recto a la columna porque es circulatura. Y además, él es un perro de pista. Y todos dicen, al agua no va a pista. Él fue a pista, fue a agua, viene acá, hizo todo lo que hay para hacer. Trabajó. Y en agua, él ganaba una pista, íbamos al agua, salíamos y íbamos a la otra pista. Porque es como debe estar un perro. Incluso ahora parece, todo lo ven lindo, está muy sucio. No llegamos a bañarnos, nos agarró la lluvia de ayer. Está muy sucio. Y parece igual que estuviera limpio porque, bueno, está bien cuidado de pelo. Y lo que es... Sí, sí, ahí dije que era campeón, entonces ya es mucho, no quería hablar de esto. Y ahora vamos a pasar con Claudia, la dueña del Pastor Blanco Suizo, que les va a explicar un poquito en qué deporte y qué estamos haciendo y por qué eso de tierra. Ustedes vieron que está trayendo cosas, porque en rescate no solo es entrar con un torpedo atado y que se metan al agua y salgan. Si no, por ahí necesitamos que nos traiga un remo, que nos traiga un salvavidas. Y eso es lo que estaba mostrando, el de traer. No es un perro de recuperación, como son los labradores o los golden. Pero sí está entrenado, hay extradora del grupo y bueno, se va a hablar un poquito de la raza y después seguimos pasando. Bueno, los ejercicios que ustedes vieron, que acá no tenemos lugar para hacerlo, lo de obediencia básica, los hacemos para demostrar que antes de tirar un perro al agua tenemos que tener control sobre el perro. Entonces, se practican estas cosas para practicar cosas que al perro, por un lado le diviertan y por el otro lado se acostumbre de que como es divertido, yo hago caso y hago lo que me piden porque me divierte. Y lo que más me interesa a mí del deporte acuático para cualquier propietario de un perro es que es una actividad muy divertida, que no exige una gran disciplina o un gran conocimiento en el adiestramiento y que genera un vínculo espectacular con el dueño. Entonces, eso permite hacer un montón de cosas y al perro le da la posibilidad de desarrollar su forma de aprender, desarrollan su inteligencia. Además de desarrollar la parte afectiva, el vínculo afectivo, desarrollan su inteligencia. Y eso es genial, uno empieza a descubrir cosas con el perro que no se imagina que podría ser. Los perros no son más felices porque tienen un montón de parque para jugar solos. Los perros son felices estando con el dueño y aprendiendo cosas, saliendo a pasear, acompañándolo en paseo o jugando adentro de casa. Los perros chiquititos se les enseña cosas adentro de casa. Pero esto que hacíamos era más que nada para demostrar que para tirar al perro al agua y para hacer cosas en el agua, primero tenemos que tener una obediencia básica. El pastor blanco suizo es un perro súper versátil, desciende del ovejero alemán. Se seleccionaron perros ovejeros alemanes que salían blancos, como hay lobos blancos, hay ovejeros alemanes que salían blancos. Bueno, en la época de Hitler se los exterminó, un par de personas llevaron, algunos a Suiza y otros a Canadá. Se empezaron a criar selectivamente y eso determinó esta raza. Es un ovejero alemán, o sea, tiene esa inteligencia, esa sensibilidad, pero además, como es un perro sumamente equilibrado, es un perro dúctil. Lo podemos usar. Ella también es una perra de pista, es una perra que ha participado en competencias de adiestramiento puro. Es una perra de protección y además ahora está aprendiendo rescate acuático. O sea, si uno tiene vínculo con el perro, le puede enseñar cualquier cosa. Un vagabundo como yo, Que busca la felicidad, lo que me gusta de la vida, Es el amor y nada más. 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 Un vagabundo como yo, Que busca la felicidad, lo que me gusta de la vida, Es el amor y nada más. Es el amor y nada más.